La Agencia del Seguro Social no dio la información al IRS cuando debía hacerlo para que los cheques de estímulo puedan ser repartidos y que usted, que es una persona jubilada o recibe beneficios del Seguro Social, lo pueda recibir. En este video hablaré de la controversia que está sucediendo con los cheques de estímulo de las personas que reciben el beneficio del Seguro Social. También les voy a contar de los 37 millones de cheques que se han desembolsado durante esta semana y sobre la posible extensión del PPP. Continuando con el tema de los pagos retrasados para las personas que reciben el beneficio del Seguro Social, el día miércoles los legisladores de la Cámara de Representantes señalaron que la Agencia del Seguro Social es la culpable de este retraso. Después de enterarse que el IRS solicitó los archivos de los pagos necesarios para emitir los cheques de estímulo de casi 30 millones de beneficiarios del Seguro Social y del Seguro de Ingreso Suplementario, dos semanas antes que Biden firmara la Ley de Ayuda Pandémica, que entró en vigencia el 11 de marzo. Esto es inaudito. Por este motivo, los legisladores exigieron que hasta el día de hoy la Agencia del Seguro Social proporcione esta información al IRS. Por su parte, la Agencia del Seguro Social ha dicho que sí va a entregar hoy. Gracias. Hay que rogarles para que hagan esto. Asimismo, un portavoz del Seguro Social dijo que la Agencia tenía conversaciones con el Departamento del Tesoro y que la IRS con anticipación, pero que no tenía la autorización para enviar los archivos de los beneficiarios antes de la promulgación de la Ley de Ayuda. Pero esto ya pasó. ¿Qué están esperando, compadres? Por esto, el representante Bill Parsley dijo que con furia a un medio de comunicación lo siguiente. La Agencia del Seguro Social tiene que llevar los archivos al IRS. Debería haberlo tenido ahí antes de que podamos sacar estos pagos. Deberían haberlo recibido la semana pasada. Así lo dijo Parsley. Y continuó, ellos son los que están siendo engañados porque las agencias gubernamentales no están haciendo lo que se supone que deben hacer. Refiriéndose a los afectados que no han visto ni un centavo de este dinero de ayuda y siga buscando dónde obtener dinero para que pueda pagar su arriendo, para que pueda comer. Ahora, esta controversia se vuelve más grande, ya que el comisionado del Seguro Social, Andrew Saul, fue en parte de la administración de Trump y está en su cargo gracias al expresidente. Saul terminará su mandato en el 2025. Por esto, Parsley le pidió a Biden a principios de este mes que lo vote de su cargo a Saul por sus restricciones propuestas para los beneficios por discapacidad del Seguro Social. ¡Fuera! ¡Fuera! El demócrata de New Jersey, suscríbase a este canal. Aquí vamos a analizar el día a día. El demócrata de New Jersey comparó los problemas de las agencias con las demoras de los cheques de estímulo con el servicio postal de los Estados Unidos, que actualmente también tiene un líder que fue asignado por primera vez cuando Trump todavía era presidente. ¡Fuera! Por este motivo, Parsley ha dicho que estos retrasos están ocurriendo donde continúa la gente de Trump. ¿Qué opina usted de este problema? ¿Está de acuerdo que la gente de Trump siga o se vaya? Mientras tanto, para las otras personas que no son del Seguro Social, es decir, que no reciben beneficios del Seguro Social, siguen llegando más cheques de estímulo. Ahora, según declaraciones del IRS, alrededor de 37 millones de cheques se han desembolsado esta semana como parte de la segunda ola de pagos. Esto eleva el valor a 127 millones de cheques enviados. El IRS, a través de un comunicado, anunció que los pagos que se enviaron fueron principalmente distribuidos a contribuyentes elegibles que presentaron declaraciones de 2019 o 2020. Y recalcó lo siguiente. A las personas que no suelen presentar una declaración de impuestos, pero que utilizaron con éxito la herramienta, no declarantes en el IRS.gov. En el año pasado, se les enviaron los cheques en un lote, en este lote. Estos 127 millones de pagos desembolsados hasta ahora, tienen un valor de 325 mil millones, un mundo de dinero. Eso significa que más del 70% de los 450 mil millones destinados a los pagos de estímulo ya han sido entregados. Esa es la buena noticia. En otras noticias, sabemos que el PPP, el Programa de Protección de Cheques de Pago, expirará a fin de este mes, aunque la Cámara ya aprobó el proyecto de ley para extender este programa. El Senado aún no lo ha aprobado. Por este hecho, el senador Marco Rubio y varios otros senadores republicanos presentaron un proyecto de ley para extender el programa y prohibir que el SBA, el Small Business Administration, priorice a algunos solicitantes sobre otros. A usted no le ha llegado todavía. Solicítenlo. ¿Cómo le va a llegar si no lo solicita? La oficina de Rubio dijo que planea presentar el proyecto de ley como una enmienda a la extensión aprobada por la Cámara. Mientras tanto, el senador Ben Cardin, presidente del Comité Senatorial de Pequeñas Empresas, dijo sentirse optimista con esta extensión del programa. El objetivo de los cambios de la administración del presidente era asegurarse que las empresas que más han sido afectadas y que más necesitaban el dinero, lo puedan recibir y acceder a este alivio. Por eso, usted que es trabajador por cuenta propia, también califica para el PPP. Solicítelo. Pero la nueva fórmula de cálculo de préstamos para propietarios únicos, como usted, ha creado confusión. Porque esto, a los propietarios únicos que ahora califican para préstamos más grandes, les preocupa no tener tiempo para aprovechar el cambio antes de la fecha límite del 31 de marzo. ¿Qué opina usted de esto? Seguro social ya llega, llegará, pronto llegará, el estímulo que tanto lo necesitamos. Muchas gracias por suscribirse a este canal. Le agradezco infinitamente por darnos ese soporte. Gracias, familia. Muchas gracias. Le invito a que vea los videos de cómo preparar su declaración de impuestos para que usted lo pueda hacer, para que usted pueda presentar su propia declaración de impuestos. Aquí he presentado un tutorial. Usted va a ser beneficiado. Muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones.